Un estudio reciente acaba de establecer cuánto duraría la protección de una de las vacunas más avanzadas contra el coronavirus. Esta información va a ser muy, muy importante, ya que varios laboratorios están considerando buscar la aprobación de uso de emergencia para combatir la pandemia. Todo esto y más lo revisamos junto a Daniel Silva en Planeta Futuro. Muy buenas noches, Daniel. Mariane, ¿cómo estás? Muy buenas noches y buenas noches también a ustedes. Son muy buenas las noticias que les vamos a entregar en esta sección porque, tal como lo decía Mariane, hay novedades. Hasta ahora todas las vacunas que se han comenzado a entregar o las que se están tramitando para comenzar a inocular a parte de la población. Por ejemplo, en Reino Unido se basan en una apuesta un poco ciega. ¿Cuánto va a durar la eventual protección que van a entregar o la que han entregado de manera preliminar en estos ensayos fase 3? La verdad es que no se sabía, no se sabe todavía. Se espera que sea lo mismo, por ejemplo, que las personas que tienen anticuerpos y que se mejoran naturalmente de coronavirus, ¿no? Sin embargo, ahora acaba de aparecer un estudio muy completo con muchos datos de muy buen nivel en la revista de Nueva Medicina de Inglaterra. Justamente, incluso médicos del Instituto Nacional de Alergia de Estados Unidos que han elevado algunos datos muy importantes para que no sea una apuesta ciega. Vamos a ver, señor director, la gráfica y los datos de este estudio. Vamos a ver entonces. Esto se basó en la vacuna de Moderna, que también es una de las más avanzadas junto con la de Pfizer. De hecho, son lo mismo en términos tecnológicos. De los miles de voluntarios de fase 3, se seleccionaron 34. 34 voluntarios sanos, cada uno recibió dos dosis, como todas las vacunas, y se separaron estas dosis por 28 días de diferencia. ¿Qué pasó en el caso de ellos? Recordar que estos estudios llevan varios meses. Veamos la otra gráfica para hablar justamente de las conclusiones. ¿Cuánto dura la protección? Que es muy importante con las vacunas. Después de tres meses, los anticuerpos en todos estos 34 voluntarios seguían elevados, seguían altos. Al día 119, después de la primera inyección, las defensas en cuanto a anticuerpos seguían estables. La conclusión que han podido sacar hasta ahora es que la inmunidad humoral, es decir, la inmunidad de anticuerpos, es duradera. O al menos dura tres meses y contando. ¿Qué es lo que dice un especialista? ¿Cómo tenemos que entender este estudio? Ponga atención. Bueno, los resultados de este estudio demuestran que la vacuna de Moderna, entregada en dos dosis, genera una respuesta inmune a anticuerpos, incluyendo anticuerpos neutralizantes, que se mantienen en niveles elevados por al menos tres meses. En todos los voluntarios testeados, incluyendo adultos mayores. También es importante decir que esta respuesta es mayor que la inducida por la infección natural con el coronavirus. Bien, la decisión ahora es ¿quién va a comenzar a recibir la vacuna? Esto se está discutiendo no solo en Reino Unido, en todas partes del mundo, incluido nuestro país. Nos habíamos preguntado esto la semana pasada, ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con las niñas? No están todavía en lista de ninguna prioridad. ¿Por qué? Porque no hay estudios que avalen la vacuna, la eficacia y la seguridad en niños. Sin embargo, hay novedades también porque recientemente el mismo laboratorio, Moderna, ha publicado un llamado a ensayo clínico con niños, o mejor dicho, con adolescentes. Entre 12 y 17 años, 3.000 de ellos van a recibir también y van a participar en un ensayo clínico con una de las vacunas. Ahora, ¿por qué es importante que los niños también participen de estos estudios? Mire. Sabemos que los niños y adolescentes son los principales vectores de la enfermedad y, sobre todo, los adolescentes, que es donde se va a aprobar este estudio, son los que menos respetan las medidas de prevención con el distanciamiento social, el uso adecuado de mascarillas. Incluso hemos visto por televisión a nivel mundial que han realizado fiestas y han hecho aumentar los casos a nivel mundial. Así que esta es una gran oportunidad de tratar de controlar la enfermedad. A medida que pasan las semanas, los meses, los científicos están estudiando este virus y cada vez descubren más cosas. Se ha asociado a problemas, por ejemplo, como diabetes tipo 1, que podría ser un precursor. Se sabe que tiene secuelas neurológicas, secuelas también a nivel de los pulmones, claramente, y del corazón. Sin embargo, también se han mencionado algunos casos que han generado preocupación. Algunos medios han estado relacionando el COVID-19 con el posible desarrollo del mal del Parkinson. Tal como usted lo ha escuchado, ¿es posible que una persona que haya tenido COVID pueda generar Parkinson? Vamos a revisar porque se hizo un estudio que se publicó en la prestigiosa revista The Lancet. ¿Qué es la verdad detrás de esto? Veamos. ¿Prestigiosa revista británica? Muy prestigiosa. Hubo tres casos. Un hombre de 45 años que tenía hipertensión, un hombre de 58 años que tenía asma y una mujer de 35 años, joven, que era sana. Ninguno de ellos tenía predisposición genética al Parkinson. Esto es muy, muy importante. ¿Qué pasó en estos casos? Vamos a ver la información justamente de este estudio que se publicó en The Lancet. Síntomas de estos pacientes, de estos tres pacientes, rigidez, un temblor leve, y en este caso esto configura cuadros de Parkinsonismo. ¿Esa sí es? Son los síntomas motores del Parkinson, pero no necesariamente Parkinson. ¿Ya? Se estudiaron los casos a fondo. ¿Qué se pudo llegar? ¿Cuál es la conclusión de este estudio? ¿Hay alguna relación entre COVID-19 y Parkinson? Escucha. El artículo concluye que no existe ninguna evidencia sólida, robusta, que pueda llevarnos a pensar que podría haber una alza en los casos de enfermedad de Parkinson a raíz de la pandemia por COVID. Y cualquier afirmación en tal sentido debe estar basada en estudios científicos con la metodología apropiada.